que hay mi gente bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les quiero hablar de una aplicación que se llama kawaii o kawaii la cual nos permite ganar dinero por ver vídeos y entre otras formas que ya tiene para eso vamos a ingresar lo primero en este caso ya estoy registrado y soy usuario de la aplicación lo primero que es hacer es registrarte con un correo electrónico un número de teléfono o tu página de facebook cómo funciona y cómo nos permite ganar dinero esta aplicación primero ya estando registrados este kawaii bonus que estoy acá arrastrando y moviendo cuando empezamos a ver los vídeos a ella le empieza a cargar una línea amarilla alrededor que nos va a ir dando unos kawaii goals que se van a convertir más adelante en dinero real la otra forma la vamos a ver aquí precisamente dentro del kawaii bonus que nos da opciones como invitar amigos invitar amigos o personas por la cual nos van a pagar en este caso a mí me sale que 20 mil pesos colombianos también nos permite que recordándole a los amigos que entran a la aplicación por ver vídeos como en este caso en el a mí me sale que me daría mil pesos por recordarle a cada invitado a cada persona que invita a la aplicación de ingresar de vez en cuando a la aplicación a ver vídeos y así empezar a ganar dinero juntos otra opción que ya nos da es esta recompensa diaria la cual nos va dando unos kawaii goals por días como vemos aquí y cada día pues nos da un bono de kawaii goals diferente empiezan 300 hasta 3000 kawaii goals en mi caso otra opción que esta aplicación nos da para ganar dinero es subir contenido preferiblemente que sea nosotros y empezar a subir estos niveles que está que en este caso yo tengo nivel 4 ya cuando lleguemos a un nivel que es el 6 nos van a dar ya como se ve aquí un incentivo en efectivo y así sucede mente ese incentivo en efectivo se va a ir dando en los otros niveles hasta llegar al último nivel en el cual pues ya seríamos mejor dicho nos cual estar unas estrellas dentro de la plataforma dentro de la aplicación y pues seguiremos ganando más dinero cada vez bueno mi gente no olvides que en la descripción les dejo el link de descarga de esta aplicación está muy interesante y yo ya he comprado que si se retira y llega el dinero a nuestra cuenta para que la uses si te interesa ganar dinero por estos medios digitales gracias por ver este vídeo por darle like suscribirte al canal y gracias por todo el apoyo que me están dando vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chao chao